¿Qué oles? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siete Minutos de Noticias de Númeras. Es un día triste, un día en el cual uno como reportero no se siente a gusto de reportar el acontecer diario del país. El asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en Tamaulipas, en San Fernando, pero lamentablemente nos refleja los solos y en el estado de indefensión en la que nos encontramos los mexicanos. La falta de justicia, la muestra clara de que los criminales se han apoderado del país. Es una especie de anarquía en varios lugares de los estados, sobre todo al norte de México, en el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto no se atreve a aceptar una realidad. Estamos igual o peor que en el sexenio de la muerte de Felipe Calderón y eso es muy grave y lamentable y lo tenemos que decir. ¿Por qué mencionar el caso de esta señora? Porque ella nos demostró la valentía. Perdió a su hija, la desaparecieron, no se conformó con el silencio de las autoridades ni con la impunidad y se dedicó a buscarla y la encontró. Y como le demostró al gobierno que podía encontrar a alguien desaparecido, sin que importase que lo hubieran asesinado. Se convirtió en un motivo para el resto de la gente que ha perdido familiares e hijos y les demostró cómo hacerlo. Sin ser una forense, supo cómo llevar a cabo el peritaje para encontrar a las personas que el gobierno es incapaz de encontrar. La violencia se ha comido a México, lamentablemente. Y aún así el gobierno mexicano se atreve a desmentir los informes que no hacen otra cosa más que reflejar nuestra realidad. La revista británica The Economist lo está reiterando hoy nuevamente. México es un país saturado de violencia. Y por más que el gobierno Copetón intente pintar de rosa o de azul o del color que quiera. La realidad mexicana no es otra cosa más que lágrimas y sangre. Lamentablemente. Y no es que sea un tipo, un periodista que sólo destaque las cosas malas. Es nuestra realidad. ¿Cómo cerrar los ojos a una realidad tan grave? El asesinato de esta señora en Tamaulipas, activista. Insisto. No hace más que abrir la herida tan grande que tenemos en México por esta imposibilidad y esta incapacidad del gobierno de darnos las respuestas que esperábamos. A casi tres años de su encarcelamiento hoy el doctor José Mireles quien fuera uno de los cabecillas de las autodefensas en Michoacán alcanza la libertad y dice que va a continuar con la lucha. Imagínense lo que significa eso. Mireles que estuvo tan grave en estado precario de salud al encontrar la luz nuevamente lo que dice es voy a seguir con una lucha porque el gobierno no ha podido. Recuerden lo que era Michoacán cuando lo detuvieron las autodefensas. La opción ciudadana ante la falta de respuestas de un gobierno. De verdad yo no entiendo cómo Enrique Peña Nieto quiere tapar no al sol a todo el universo con un dedo. Es lamentable. Y luego más noticias de corrupción. Es que de verdad no quiero no quiero exagerarlas pero es la realidad. Resulta que nos enteramos que un exdiputado priista en Sinaloa Oscar Lara Arechiga en paraísos fiscales como Panamá y las Antillas holandesas movió 16.8 millones de dólares para un proyecto inmobiliario. ¡Wow! ¡Qué ratero! Digo no al nivel de Javier Duarte el exgobernador de Veracruz pero es otra vez el PRI es otra vez la corrupción es otra vez la impunidad y qué bueno que ahora nos estemos enterando de este tipo de saqueos al país porque de verdad ya no nos sorprende nada en términos de corrupción y de violencia. Ese es el México que tenemos. Esa es nuestra realidad como mexicanos y nuestra vergüenza ante el mundo. ¿Qué reputación tenemos? violentos narcos y corruptos los gobernantes y no podemos hacer otra cosa los ciudadanos más que desesperarnos porque no vemos salida a este túnel que cada vez es más largo y más oscuro y más profundo. Y en Estados Unidos están tan lejos ¿eh? Resulta que Donald Trump presidente de los Estados Unidos ante lo que ocurrió con James Comey el director ex director ahora del FBI en su cuenta personal de Twitter que ya se volvió su trinchera de batalla de todos los días le advierte al ex director del FBI que más vale que no existan y si existen que no filtre las grabaciones de las conversaciones que sostuvo con él ¿qué miedo tiene Trump? ¿qué le pudo haber contado a Comey que lo tiene tan preocupado? Seguramente algo que tiene que ver con Rusia y las elecciones el que nada debe nada teme y mire nada más lo que hace el paladín de un país que siempre ha defendido la democracia y que ahí sí voy a decir algo lo admiro por la libertad de prensa nuevamente contra el periodismo lanza esta amenaza que si siguen molestando con el tema de Rusia puede suspender las conferencias de prensa que es la única oportunidad que tienen los estadounidenses de que le pidan cuentas al presidente vaya democracia vaya primer mandatario que tiene Estados Unidos de admirarse pero en términos negativos hasta la próxima gracias